Duelo por equipos extremo Duelo por equipos extremo Mirad, que perros le he visto Esto no está bien, vamos por detrás No, no, no 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 Vamos por detalle. 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 Esta partida es de la que te tengo que subir. Recortar clip y pa'l youtuber. No sé dónde están, tío. No, no, no. Si me veo. Lo que no ves están ellos. No, no, no. No. Todos los objetivos completados. No, no. 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 Ya lo he visto, y tengo otra, en el otro spam me hice otra, ahora es opciones, guardar clip.